Música Y el perro se llamaba Mis Tetas ¿Mis Tetas? Ese no es nombre de animal ¡Calla! Resulta que la mujer lo pierde y... ¿Qué pasa? Eso, seguí hablando Ya no decimos nada delante ni está por si acaso se piensa que estamos hablando mal de su pueblo ¿Por qué tendría que pensárselo? Está muy susceptible El otro día Milito estaba contando que tuvo una pesadilla Ahí se pensó que hablaba de Fuente Alvilla y se le dio a pegarle durante 10 minutos Ahora va con muleta ¿Qué más da? Igualmente se pasa la temporada lesionado ¿Pero por qué lo haces? ¿Quieres saberlo? ¡Música! Loco Loca Loco ¡Eh! ¡Esa canción es de mi novia! O sea, no novia, amiga Shakir y yo solo somos amigos No hay nada entre... Ya hemos visto la foto en los periódicos ¡Oh, bye, bye! Castilla-La Mancha es un gran lugar y no podéis rechistar Cuidado, amigos, pues en el mundo no podréis encontrar un sitio mejor pa' que uno viva Estoy tranquilo, esto es molonquilo Es Fuente Alvilla y el paraíso perdío Si alguien dice que no, ese me ofende a mí y también a su población Pues mi pueblo no se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vela Poca, boca, boca Se me vuelve la cabeza Loca, loca, loca Uno come allí Como un señor Y te tratan siempre bien Te dan amor Te dan amor Si pudiera ir con Fuente Alvilla al Mundial A la otra selección Le van a dar Pues mi pueblo no se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vela Poca, boca, boca Se me vuelve la cabeza Loca, loca, loca Loca Toca Poca Mi pueblo no se toca ¡Qué fuerte! ¿Qué? He dicho que fuerte, Villa Fuente Alvilla No, yo he dicho que... ¡Demasiado tarde! ¡Ya se ha puesto en modo destructor! ¡Ay, ay! Por un día que iba siendo la cabeza vendada ¿Qué pasó con el perro? Catilla, la macha Es un gran lugar Y no podéis rechistar Cuidado, amigos Pues en el mundo no podréis encontrar Un sitio mejor Pa' que uno viva Estoy tranquilo Esto es molonquilo Es Fuente Alvilla El paraíso perdido Si alguien dice que no Eso me ofende a mí Y también a su población Amén